¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daisy y aún me sigue acompañando mi amiga super Befa Forever Paulina Pero esta vez para ver el otro video de Edson que es Monster De Monster, así que anteriormente ya miramos la de Lucky One Y esta vez vamos a ver con qué nos van a sorprender estos chicos tan guapos, sensuales, guapaditos Secuestrables Secuestrables y fácilmente nos demanden si llegamos a verlos Por ellos voy a la cárcel gustos Pero bueno, pues vamos a ver qué nos quedan ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Mira esa sensualidad Desde que empezamos el flow ¡Uy! ¡Mira! ¡Ay! ¡Princi... ¡Uy! De gata, de gata De gata El carro que siempre nos acompaña También golpearon ¡Uy! Me gusta el baile Me gusta el ambiente que les formaron Ya no se restaron Ya no terminé Me gusta el movimiento Me gusta el movimiento de Coctis inigualable El Chen ¿El Chen Vista? Sí, es mi imaginación, siempre lo ponen a lo que no Mira, es que ya va a ser cierta Mira, es que ya está ¡Ay! Está de unitario ¡Están aquí! ¡De verón! ¡Ahh! ¡Mira! La gata Me gustan los colores que usaron ¡Era muy genial! Chicos, si están dando un ambiente me parece tan increíble A ver ¡Las heridas! ¡Es un verdad! ¿Tan reales? ¡Padre! ¡Te la vamos por encima! ¡Te la vamos! ¡Présteme un asojo! ¡Ay carne! ¡Pasó carne por abajo! Es tan sensual, te juro que está gritando por todos lados, ¡secuéstrame! Jimmy se ve de su edad... ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Bueno, pues ya nos vamos, ya no queremos comer Ay, tú lava los trastos Los trastos Los trastos Los trastos negros Ahí faltan... ¿No es los trastos trastos? Me gusta el baile y los escenarios que lo pusieron Los vestuarios también se ven bien geniales ¡Like! ¡Qué pedo! La imaginación la acomodada en el vestuario o la imagen a Jimmy como... Bueno, se sigue viendo con la hermosa A ver si es un alejito a lo hermoso Tom es madre Y ella te lo agarró ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjelo! ¡No! ¡Déjelo! ¡Golpean hasta entre las tazas! ¡Sombre me ha encantado el rap de ese hombre! ¿Cuándo se agregó? ¿Cuándo se agregó? ¿Cuándo lo agregaron? ¡Los nuevos pefos! ¡Mira! ¡Los nuevos pefos! ¡Mira! Él les enseñó que los pusieron en el soporte para los aviones, ¿no? Sí, es un hangar de aviones Me gusta que antes eran las sombras Ya se agregó La gata se agregó la voz En las buenas y en las malas Hasta se arrancó la gente ¿No viste como se arrancó? ¿Le habrá dolido? No, no, o sea, voy a tomar la escena ¿Por qué no? Te salió muy bien quitarte eso ¡Pero eso me dolió la gracia! ¡No lo vi en todo ya! ¡No puede salir eso! No, no de quitarla Ya no puedo sacar otra No, quedó perfecto ¡La otra escena! ¡La otra escena! ¡La otra escena joven! Amo esta canción Me encantó empezar El ritmo me gustó, me gustó mucho El ritmo... Tiene suave Tiene suave Desde el principio tiene suave Tiene que muerete muerete Desde el principio el video te hipnotiza ¿Qué más puedes hacer? Me gustó mucho la escenografía Sus trajes, los efectos Y la coreografía La coreografía me envolvió mucho Primero es como que robótica Como si probabas de robótica Y ya es más ruida A mí me encantó A ver si me gustó Me gustaron EXO EXO si me gustaban antes Ahora me gustan más Los amo Me voy a tatuar en la espalda EXO No, mejor póntelo aquí Aquí se veía bonita Bueno, ponte el... Ponte el círculo Todos los lobos alrededor de mi espalda Y voy a poner EXO Con fosforescente Esto para que aquí quede el vacío Para cuando saquen otro Pues cosa que no va a ser diferente Voy a tocar el cuervo aquí a la espalda Y las piernas Aquí, aquí, por favor Aquí tengo un espacio vacío Señorita, pero ya es el posible No, 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 es más aquí En el ojo En el ojo, por favor No, me falta el ojo ¡Tatú el ojo! Luego mi mamá me acordará de la casa Formándola Algo más que quieras agregar ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, déjame de lado tu vida y tal vez Algo más que quieras agregar en el video Algo que les quieras decir en el video No pueden encontrar una mejor forma de armar a EXO Yo sé que con esos videos Los amaron a él, bueno, yo lo hice Ella lo hizo Ya los amaba, las adoraba Ahora los re que te ama más Los re que te adora más Esta noche abro un altar de mi cuarto Será su senpai Es su senpai Senpais Me voy a convertir en Jander Pues Mi opinión es de que Me encantó mucho Ya que su comeback fue demasiado esperado Por todos Bueno, todos y todas Y me gustó mucho la temática que tomaron De dividirlo tanto El bien y el mal ¿Puedes decir? Y el mal se nos interesa Sobresalió muchísimo Muchísimo mejor Muchísimo de todo Así que Yo les recomiendo el video Que lo vean Se van a divertir mucho Y se van a hipnotizar mucho con la tonada La canción El baile Todo Todo lo que envuelve a eso Pero bueno Esa es nuestra humilde Humilde opinión Pero no tan humilde Sino muy explícita Muy gráfica Y muy divertida En cierto punto Muy divertida Pero bueno Recuerden que si ustedes Tienen una opinión Diferente a la nuestra La pueden dejar aquí abajo En la cajita de comentarios También si te gustó este video Dale like Suscríbete aquí abajo En el botoncito rojo Que dice suscribirte Y compártelo con tus amigos Para que se diviertan un rato Viendo nuestras risas y caras Y emociones Y etc, etc, etc También les voy a dejar Lo que son mis redes sociales Que es Facebook e Instagram Para que estén al pendiente de este canal Y un poquito más cerca de mí Bueno, eso ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos en el siguiente Despierta Bye Con gusto a todos Espero aparecer Que se me meten en algún otro video Ya sea de ex o de alguien más Lo volverás a hacer Lo volverás a hacer Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Nos vemos Chau chau Bye